La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva a ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República los acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada. Sin embargo, la juzgadora ordenó la liberación inmediata. Considera que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por el cual están en prisión desde febrero pasado. Los ocho soldados deberán cubrir una garantía de 100 mil pesos para abandonar el campo militar número uno en la Ciudad de México, además de acudir a firmar dos veces por mes y entregar sus pasaportes.